¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Tony Rovira y tú. Felicidades Bertín Osborne, estás triunfando con el show de Bertín. Como no era de esperar un éxito más en tu carrera. Vamos a intentar pasarlo bien, como siempre te digo. Estamos viendo imágenes de un gran ballet. Dicen que uno de los mejores del mundo, de Cuba. Es tropicana, es como el paraíso bajo las estrellas. Nacieron en el año 1939 y siguen triunfando en el mundo. Hoy nos ha dejado Quique San Francisco. Es, bueno, una pena pensar que uno de esos grandes artistas nos abandona. Pero es la vida y, bueno, le recordaremos siempre. En este programa dejó también gratos recuerdos y hoy le vamos a recordar. Pero antes vamos a ver en uno de sus monólogos. ¿Sabéis cada cuánto, por ejemplo, le viene la regla a una cierva? Pues una vez al año. ¿Cómo lo sé? No me lo pregunten. No me lo pregunten. Pero vamos, el caso es que ha prescrito. Eso es algo. ¡No me lo pregunten! ¡No me lo pregunten! ¡No me lo pregunten! Mi gente quiere bailar, mi gente quiere gozar Mi gente no quiere que le toman la cabeza Mi gente quiere bailar, mi gente quiere gozar Mi gente no quiere que le toman la cabeza Quiere acabar con este andar y desandar Con esta rutina que poco me invita a amar Quiero esta música que me despierta De esta inercia que me expresa la cabeza Mi gente quiere bailar, mi gente quiere gozar Mi gente no quiere que le toman la cabeza Mi gente quiere bailar, mi gente quiere gozar Mi gente no quiere que le toman la cabeza Gladys Rico Pérez, un aplauso para ella Una de las componentes del ballet tropicana ¡Tropicana, arriba! Un momento Gladys, un momento Claudio, ¿preparado? Preparado, listo Haremos hoy un faro que ilumine nuestro camino Y haremos así un poco por acá Y haremos las luces que iluminan nuestro camino Y iluminan con las mujeres bellas de este mundo también ¡Tropicana! Está inspirado Un, dos, tres Magda, van a Barcelona ¡Vamos, Igor! ¡Vámonos, vámonos! ¡Marcha! ¿Preparada para el mojito? ¡Yo quiero! Magda van a Barcelona, se ha enamorado ¡Arriba! ¿Qué va a bailar, Igor? Yo, mira, hoy que estamos tan a gusto Me voy a sacar mi varita mágica ¿Queréis ver mi varita? ¡La vamos a ver la varita! Mira, mira, mi varita ¿En qué estás pensando, hombre? Mi varita es esta, hombre ¡Vaile, que es lo suyo! ¡Viva la vida loca! ¡Viva la vida loca! ¡Viva la vida loca! Pasadlo lo mejor posible Porque ya veis que esto es muy corto Hoy estás y mañana te llaman y te vas Por lo tanto, vamos a vivir el momento Este, ahora mismo Esta es la propuesta de hoy Y en este lugar de los recuerdos Pues está la historia que dejó aquí en este programa Quique San Francisco Que luego le recordaremos en este estudio En este programa de Tony Rivera y tú Uno de los grandes, ¿eh? Actor Bueno, logista Yo creo que Ha desempeñado Grandes trabajos en el cine En la televisión Y luego ese carácter tan absolutamente Fantástico, divertido Era un hombre que era capaz de ponerle La chispa de la vida En ese momento oportuno En el cine tuvo grandes éxitos Vamos a recordarle en algunas películas Como actor Calladito Como los niños buenos Y estate quieto, ¿eh? No vaya a ser que nos enfademos Ya te dije que acabarías dando con él Estos talegueros son unos gilipollas Si un hombre me hace lo que él me hizo Lo mato de todas, todas Pero en el fondo me hizo gracia Que un chaval como tú me diese el palo Y me robara una postura de 400 gramos Un chocolate muy malo, por cierto Para pasar en Vallecas Con los talegueros Te cambio el papel ¿Qué? Que te cambio mi personaje por el tuyo Sí, hombre, eso es Vamos, me chupo yo toda la carrera de ingeniero Me saco una plaza cojonuda en Oklahoma Y ahora te paso a ti mi personaje Para que a lo mejor te limpies el culo con él Vamos, no me jodas, hombre No me jodas Vamos, coño, quieres ayudarme ¿No ves que estoy jodido? Eso que llevas ahí es droga, tío Oye, oye ¿A ti qué coño te pasa? ¿Te han afectado los estudios? ¿Eh? Tú lo que eres es un camello de mierda ¿Quién más ha visto esos sacos? Como haya sido tú el encivatazo Y no quiero portarme contigo como un chulo Bueno, bueno Tampoco es para que te pongas en ese plan Espero que antes de que te vayas Vengas a despedirte Me tienes que devolver el paraguas Fue ayer que nos dejó Porque, claro Cuando emitimos este programa Es el día antes Que lo grabamos como un falso Vaya, un falso directo Y se emita el día siguiente Por eso te he dicho hoy Pero realmente Fue ayer que nos dejó Eh... ¡Sube la música! ¡Algo en lugar! Para ir a comer Todos los días Un menú muy especial A tu alcance Por favor, descubre Este restaurante La Coba del Nou Mediterráneo La tienes que descubrir Y ya, próximamente Este sábado ya Comida y espectáculo Un espectáculo como este ¡Gracias! 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 Es que la vida es como un baile, ¿no? Como esta música que te invita a bailar ahora mismo. Bailas con la vida y a la vez bailas con la muerte. Sonríes, te lo pasas pipa, te ríes a carcajadas, pasas momentos que son indescritibles. Pero es que los hay otros también, que lloras, que sufres, que sientes el dolor en tus carnes. Y es que a veces es el amor y otras veces las puñaladas que algunos de los que hacen camino te clavan. O tu inseguridad, tu forma equivocada o la mía de caminar. Y eso nos lleva a preocupaciones y nos hace llorar. Llorar el alma y, ¿cómo no? Llorar también el corazón. Pero aún así, la vida es algo tan maravilloso que vivirla no tendremos suficiente gratitud para darle a él por habernos concedido un tiempo determinado de paseo por ese planeta llamado Tierra. ¿Habrán otros estados de vida? ¿Pasaremos a otros planos? No lo sé. Yo sí creo en ello. Allá cada cual con lo que crea. Pero lo importante de momento es que tenemos esta vida. Y esta vida hay que vivirla a tope. Y a tope es vivir cada una de las sensaciones, emociones y propuestas que la vida nos concede. Y no hay que dejar pasar ni una sola vez un momento mágico y bueno para poder vivirlo. Sí, cuando alguien se va más cercano menos uno siente dolor, a veces nos cuesta de comprenderlo. Pero hay que asimilarlo. Y hay que seguir haciendo el camino. Bueno, porque mientras uno está vivo, tiene que seguir luchando. Y la mejor forma de recordar a esas personas es pues queriéndolas, haciéndolas vivas constantemente, recordando su arte que además queda por y para siempre, siguiendo sus huellas buenas. Bueno, siguiendo las huellas, porque las buenas y las malas también sirven en el fondo para ser lo que actualmente es una persona. Por lo tanto, la alegría y las ganas de vivir deben seguir existiendo siempre en este programa a pesar de las malas noticias. Hay que darle la vuelta y pensar que la vida sigue. Y como la vida sigue, pues ya sabes, nos toca seguir ese camino enamorándonos, compartiendo lo mejor que tenemos dentro de cada uno de nosotros. E intentar hacer felices a aquellos que forman parte de nuestra vida. Y darles a tiempo lo mejor que podemos hacer. Regalarles el amor. El amor, señorita. Nosotros, una forma de regalarle nuestro amor hoy a él, aquí que San Francisco, es no solo recordarle, sino intentar hacer un programa que lo pasemos bien. ¿Sí o no? Por eso todos vamos a dar gracias a la vida. En pie. Mira esa canción. Gracias a la vida. La, 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 la. La, 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 la. ¡Gracias! Cuando ya estás perdido y no se padeará. Vamos, Claudio, Cuba Art. Recuerde dónde viene el día, que ya va a avanzar con todo. Y Lovina. ¡Ah! Son consejos de mamá, que con la bendición de tu suceso llegará. ¡Vamos! ¡Saludos! ¡Tambor, tambor, tambor, que llama el tambor! ¡Tambor, tambor, tambor, de mi madre tierra! ¡Tambor, tambor, tambor, que llama el tambor! ¡Tambor, tambor! Ahí está. Quique San Francisco, a ver qué cámara. Venga, Quique San Francisco en este programa. ¡Fuerte aplauso para Enrique San Francisco! ¡En pie! ¡En pie! ¡Fuerte aplauso! ¡Más fuerte! ¡Bravo! ¡Fuerte aplauso! ¡Gracias! ¡No te levantes! ¡Bienvenido a la ciudad, Condal! ¡Montas gracias! Tendremos que hablar en castellano, ¿eh? Porque es para toda España. No, no, yo solo voy a hablar catalano. ¿Hoy vas a hablar en catalano? Sí, sí, yo no sé hablar castellano. Yo hablo en el idioma que tú quieras. ¿Cuántos idiomas hablas? Yo dos. Quique San Francisco. El castellano, catalán y algo de inglés. Y algo de inglés. Nada más, sí. Por eso triunfa tanto en Inglaterra también, ¿verdad? Sí, en Inglaterra que vayan ellos, que no hay sol. Déjalo, aquí estamos mejor. Todo típico en el español, sin mucho sol. Sí, totalmente. Bueno, gracias por venir a estrenar un espectáculo en la ciudad, Condal. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme al programa, que tenía ganas de venir. Veo que además hay un plantel espectacular, o sea que yo estoy muy a gusto aquí ahora mismo. Poco espacio, ¿no? Sí, pero hay sitio para una gatita de cerveza. Eso sí. Eso es lo importante. Se hace sitio donde caben dos, caben tres. Pero tú que tienes experiencia a veces en los sitios pequeños y con poco presupuesto, es donde pasan cosas buenas. Claro que sí. Y ahora mismo, por ejemplo, duermo en la cama y tengo en la cama, que es grande, como no me puedo mover mucho, tengo ahí todo el despacho. Entonces, me levanto por las mañanas y todos los días tengo, si no es un zipo que se me ha quedado marcado en la cara, pues es una tablet o cualquier cordón. Y te levantas siempre a ver qué dibujo tienes. Yo no soy mucho de mirarme al espejo, pero yo me acuerdo que una vez me dormí y yo no sé lo que hice. Había ido un poco perjudicado a la cama y entonces se me quedó el zipo. Oye, mamá, me compré una cosa que era como una horterada para llevar el zipo detrás, es mi cheno, ¿no? Y no, veas, me quedé vestido dormido, hijo de mi vida, me hice un roscón detrás espectacular, ¿no? Y era graciosísimo porque se me quedó la marca del zipo. Y tengo otro amigo que se dio una hostia con un Audi y el Airbag, por el calor que produce, se le quedó lo de la cara, lo de Audi. ¿Ah, sí? Sí, un productor, amigo mío, es cierto, sí. Pero, ¿y tú que te gustan las motos? Yo pensaba, es que él se está recuperando de un accidente. Yo pensaba, digo, se habrá caído en la moto y resulta que no. No, esto es mucho peor. Me he caído bajando por tabaco en una escalera. Maldito tabaco, ¿eh? Sí, sí. No, el tabaco no le llevo la culpa al tabaco, joder. Es la escalera. Es la escalera de tu casa, que es la vecina de arriba que te la preparó. Y que no se ve bien, o sea, es una cadera de acontecimientos. Yo digo que esa cama que tienes está llena, es pequeña, pero cabría, ni sabes más. Por supuesto. Un momento, porque dice que nadie la quiere, que está sola, que está triste, que me discrimina por ser guapa. Ponte de pie. Bueno, hija, por ahí. Mira, ella camina así y luego no la quiere. Pero está, pero sí, el problema es. Yo te digo una cosa, si se la puede ayudar, se la ayuda. ¿Cómo la podemos ayudar? No sé, no sé. ¿Me ayudarías? Por favor, tía. Es que va a bailar. Cómo se ríen, ¿eh? Como saben que me gustan, qué crueldad. No, pero saben que me necesito ayuda también, ellos por eso. Sí, pero ¿a quién no puede gustar? Bueno, pide, yo tengo los números detrás. Hay que pedir números como en el supermercado. No, no, no. Es el que tiene una cama pequeña. ¿Ah, sí? Sí, y en las camas pequeñas es un lugar que a ella le encanta poder cobijarse. Claro, me dais que apañar. Hace calor, ¿tenés ventilador? ¿Eh? ¿Ventilador? Sí. ¿Para qué quieres tú ventilador? Porque hace calor, para si la camita es pequeña. Bueno, pues no lo sé, si no, pues se compra lo que tú necesitas para que estés a gusto. Tú, tú, dímelo. Un ventilador, yo me conformo con un ventilador o alguien que nos abanique. José, no, 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 que no me fío. ¿Quién nos va a abanicar? No, no, ya te abanico yo. Tú no te preocupes. Vale, vale. José, me pongan un ventilador en el hotel. Y van coordinando lo que va a pasar. Voy a recordar tu historia, que en este país todo el mundo lo sabe, pero bueno, la vamos a recordar. Bueno, porque desde los nueve años tú, a mí me han contado que tú hacías doblaje de pequeñito. Y como no llegabas, al micrófono ponían un tamburete. Te subías arriba. Sí, en Vox de España, que estaba en la avenida de actividad, con los estudios de Vox de España. O sea, que llevas toda una vida. Llevo toda una vida. Dedicado a la extorsión y al narcotráfico y al... También. No, hombre, es una broma, no, no, por Dios. Es más bonito ser actor, la verdad. Y yo lo agradezco, porque además, siendo un narcotraficante, tienes poco público. Y el tener público es una cosa que es maravillosa en la vida. Yo soy una persona que me encanta mi trabajo. Cuéntales, porque todo el mundo quiere ir a ver qué va a pasar. Mañana me vas a alabar. Yo creo que estás nervioso ante el estreno, seguro. Sí, hombre, yo siempre, claro que sí. Pero vamos, mañana lo que son es una serie de los diez años que he hecho monólogos. Aunque yo no soy monologuista, pues he reunido lo que yo creía que era mejor, bajo mi criterio, humildemente. Y más otro que hemos puesto nuevo, porque como he estado ahora tumbado y tienes que estar dos meses tumbado sin moverte, tienes mucho tiempo para pensar. Y voy a empezar diciendo la verdad, que es que el cuerpo está mal pensado. Sí. Claro, porque podría tener pues tres piernas o cuatro. ¿Alguna zeta más quizá también? Sí. ¿O no? Digo yo. No, oye, yo no quiero ofender a... No, mira, por si necesitabas algo, yo te... Lo que te quiero decir es que las mujeres también podrían tener seis tetas. No pasa nada, joder. Pues no. Y además siempre se están quejando de, ¿cómo se llama? Los preliminares, ¿no? Imagínate, que llegas a casa solo con el tiempo que utilizas en contra, a ver si no falta ninguna. Es la hostia. Bueno, esta chica se tiene que sentar. Porque en estas piernas no te puedes sentar. Si no, no se recopina. Joder, madre mía. Hombre, da igual. Uno de los actores que más te ha impresionado en esta vida, tío, que más has aprendido puede ser Fernando Fernando. Sí, sí. Sí, es el que me enseñó todo. ¿Todo? Sí, sí. Y el que más me castigó también, ¿no? Pero es lo que me hizo aprender. Fernando era algo especial. Todo el mundo decía que era terrible trabajar con él y tal. Con la gente que hace todas las cosas muy bien, eso es bastante complicado trabajar. Porque son muy exigentes, ¿no? Y, bueno, hubo un programa que salió donde hablaba con el chico este que hizo la biografía de él o no sé qué. Entonces, hablaba de mí, ¿no? Porque Fernando me hizo una de las mayores, no voy a decir putadas. La putada la hice yo por irresponsable, ¿no? Yo venía de Ibiza y entonces estaba haciendo el pícaro con él entonces. Yo tenía 18 años, tengo ya 58, o sea que hace mucho tiempo. Y llegué en un estado lamentable. O sea, na tot. Na tot de todo. Sí, sabes, como te digo, no, a mí iría ahí al libre albedrío y claro, esto es un trabajo muy serio, ¿no? Que siempre me enseñó el respeto que hay que tener por el público y que tú en tu vida personal, siempre que no traspase a la hora tuya de trabajar, no le preocupa el momento que traspasa y siempre traspasa. Pues sí le preocupa y entonces, ¿sabes lo que me hizo? Vi el programa, ¿no? El programa se rodaba, que era la serie, y entonces yo voy a ver el día ese, el capítulo en mi casa y cuando voy a ponerlo veo que tengo otra voz, que me ha puesto otra voz. Yo que era doblador. Estuve con él para hacer el doblaje, pues con un corocón de la hostia, sin dormir, hecho una mierda, pues como no sé, le hice tener de sala, pues una hora y pico más. Pues me comprendes, aparte que Fernando no era de los que, era de acción inmediata, ¿me entiendes? Si yo a Fernando, le he visto en una ocasión, ¿no?, echar actores o cómicos, que hizo muy bien, ¿no? Por ejemplo, hubo una chica que de pronto un día va y está ensayando y le cambian el bolso de color y va y se le ocurre decir que es que ese cambio de color a ella no le da el concreto y que sea, que no puedo hacer, que le tienen que avisar para los cambios de color del bolso, que era un bolso que además no era el definitivo, o sea, como si te lo traen del color fúsia, a ver si me comprendes, no me jodas. Y él le dijo al momento que se fuera. Y otra frase maravillosa que le dijo a su hija una vez, es que estábamos en... Yo, aparte de trabajar con él, cuando él dirigía las funciones de teatro, yo le pedía estar a su lado para aprender y eso, ¿no? Yo no trabajaba como actor con él en el teatro, nunca tuve la suerte de trabajar con él en el teatro, luego he tenido la suerte de trabajar con él muchas veces, en cosas muy cojonudas y en películas, ¿no? Y entonces va, y como no sabía, como era su hija, que también, pues por otro lado, pero claro, hay que ser, si es tu hija, pues entonces va y vuelve otra vez a entrar Elena, ¿no? Y la volvía a cagar, y la volvía a cagar, ¿no? Y entonces iba Fernando ya desesperado, yo estaba a su lado, y por no decirle, hija, vete a tomar por el culo con perdón, ¿me entiendes? Y dice, hija, no seas tan singular, dice, sé un poquito como los demás, ¿sabes cómo te digo? Era un ser maravilloso y luego es el que más me ha enseñado de esta profesión y además yo creo que no ha habido ni, de momento hay, un actor tan culto como Fernando, porque cuando tú eres culto en la vida puedes hacer de ignorante y es muy fácil, lo que es muy difícil es ser ignorante y hacer de culto, ¿comprendes? Como te digo, es que cuando sale, por ejemplo, alguno disparando con una escopeta y se le nota que no has cogido una escopeta en su puta vida, y ves el plano y está, ¿sabes cómo te digo? Yo, pues es algo parecido, yo es el hombre que más me ha enseñado y que más admiro de la profesión. Luego he conocido a grandes actores, he tenido la suerte de trabajar con ellos y he aprendido, la verdad es que he tenido suerte, porque me he alimentado de las mejores fuentes, ¿no? Yo sé que te gustan mucho las mujeres, los animales, las motos y ¿qué más? ¿Y qué más? Yo creo que lo más importante en la vida es la salud y aquí veo gente con salud y eso es lo más importante, pero sí, efectivamente, las mujeres, ¿para qué te voy a engañar? Me encantan. Yo fui amante, pero no con complejo de tipo de mi madre, soy hijo de madre soltera y me he llevado siempre muy bien con las mujeres y ya las conozco muy bien. Y hay que vivir, o sea, tienes que aceptar el que vivir con las mujeres, que es lo más cojono del mundo, pero ellas tienen un truco que es la hostia, que es hacerte la vida muy incómoda. Ya. Entonces eso es muy fácil, porque tú te acostumbras a estar feliz en la incomodidad y entonces es cuando empiezas a negociar y a estar como Dios, ¿no? Pero yo creo que son una maravilla. Qué bien te olvidás hoy en esa cama pequeñita, llena de papeles que es la de su despacho. Con el ventilador, ¿no? Y entre los papeles, como tenía Joan Brosa, que tenía montones de papeles, me ha atrevido a escribirte algo para ti. No me digas. Sí, perdóname. ¿Y yo qué puedo hacer por ti? ¿Lo has hecho? Venir a este programa a honrarnos con el tiempo que nos puedas dedicar. Yo lo que quieras. A ver. A ver, dice. Escucha, Matia. A Quique San Francisco, al artista, al pasajero del tiempo, la vida, a tu mundo creativo, aquel que hace sonreír el corazón y elevar el espíritu por encima de la materia, al actor, humorista, al contador de historias, al pequeño Quique, que a los seis años ya conquistó el corazón de la profesión, a ti, amante de vivir, a ti, heredero de una dinastía teatral, abrigas en tus brazos la ciudad de Madrid y Barcelona y que llevas por bandera la libertad y la fuerza de vivir, a ti, que anhelas los valores y la verdad. Hoy la tierra celebra tu retorno a la ciudad condal, con la obra Enriquecidos en la Sala Bars. Arriba, en lo alto del tiempo, tus padres, Queta y Vicente, ven que su hijo es toda una estrella en la tierra. Y ahora, yo, inclino el corazón y escribo tu nombre, Quique San Francisco, para siempre, en la historia de la playa del amor. Con afecto y admiración, Toni Rovira, el poeta peregrino, la razón de un hombre que vive por el amor. La verdad es que no tengo nada que decir, no se me ocurre a ver qué te podría decir a ti. Yo lo único que puedo decir es que necesitaríamos más personas como tú para que hicieran la vida más alegre, porque la vida es en contra de lo que crea la gente, es una putada, pero es maravillosa. Y yo sé que tú eres una persona que te gusta la vida, así que cuando tú quieras contar conmigo, aquí me tienes, a mí también me gusta. Dame un beso. ¡Quique San Francisco! ¡Todo buscan algo, luces y fascinación! Todos somos adictos al juego de la seducción. ¡Sexo! ¡Todo busan algo, luces y maravillosa, de Mongóξ. ¡Gracias! ¡ potoc Digue! La próxima vez que regresen al teatro Mejor que nos vayamos Porque voy a acabar aquí en Perón Todo eso pasará en la sala bars En Barcelona a partir de mañana Y hasta el domingo Que no se lo pierdan a él en directo En vivo, a Kike San Francisco ¡Harto aplauso! ¡Qué maravilla de personaje! Enrique San Francisco, arriba ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Por él Por ti Nuestra alegría y ganas de vivir ¡Hala, arriba! ¡Vámonos! Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Y hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo Y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien que... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te parece? Si vamos a ver unas imágenes Gladys se le sigue cantando De ese ballet tan importante Que es Tropicana No hay que llorar No hay que llorar No hay que llorar Ni siquiera un poco Todo cambiaría Porque al fin verías Que por ti Esto es obra Ajá, viví Ajá, viví Ajá, viví Ajá, viví A la playa Yo pide venir a bailar Las realidades te invitan a gozar A la playa Yo pide venir a bailar Las realidades te invitan a gozar Yo te invito a disfrutar Que mi cuba caro que salas Con tu ritmo y no sanción Cantarás, bailarás Y no bailarás Un, dos, tres Adelante ¡Ey! Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Y hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo Y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ajá No hay que llorar Que la vida es un carnaval Que la vida es un carnaval Es más bello Vivir cantando ¡Ey! No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y la pena se va cantando ¡Ey! No hay que llorar Que la vida es un carnaval Es más bello Vivir cantando Ay, 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 ay No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Y las penas se van cantando Toda la noche Buenas noches, Paul Buenas noches, Tony ¿Quién era este señor? El señor Barragán El señor Barragán Ahí de arriba ¿Quieres magia? Hombre, por supuesto, Tony Pues venga, mira Un, dos, tres La magia Ahí está El mago Igor ¡Vamos! 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 Acaba de consumir más de un minuto, creo. Bueno, lo vale, lo vale, lo vale, lo vale. Porque este baile le quiero dedicar a un amigo mío y a su familia. No, este baile se lo dedica a Magda, a Barcelona. A Magda, también, también. Pero este, sobre todo, me hace mucha ilusión dedicarle a Kim y a su familia, que lo han pasado un poco mal y desde aquí le mandamos toda la alegría y que todo irá bien. Esperamos. ¡El de Toni Rovira! Sí, sí. Sobre todo para él. ¿Qué busca? Dejo las gafas que me quedan muy bien, pero también está bien que se me vea. Estamos esperando un número de gracia. Ah, vale, sí, es verdad. Yo le he dicho a Paul que ibas a hacer un número de gracia. Ah, sí, si queréis lo hago. Entonces, mira, he traído casualmente una baraja de cartas que es yellow. Yellow es amarillo en inglés. Lo quiero decir porque, o sea, que sepas que mis padres me pagan una academia de inglés. ¿Y sabes por qué el inglés se enseña mal? ¿Por qué la gente no aprende inglés? No. Porque el inglés se enseña mal. Y punto, se enseña mal el inglés. Muy indignado estoy yo con esto, pero bueno. Eso es cosa tuya. Sí, sí. Vamos a hacer el juego de magia. Entonces, la gomita, yo la reutilizo siempre porque nunca sabes cómo. Ya me lo dijo el otro día. La gomita siempre va bien. Entonces, mira, por ejemplo, le hago a él. Sí, pero hay que darle un micro. Un micro si le damos. Mira, de esta baraja de cartas, ¿vale? Que se vea bien. Las voy a ir pasando y cuando quieras me detienes, ¿vale? Yo voy a ir pasando. Vale. Dices, basta. 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 Mira, la voy a enseñar. De hecho, la puedo mirar. Dile en alto, dile en alto. El siete de diamantes. El siete de diamantes, ¿de acuerdo? Porque este juego no va de adivinar tu carta. Por eso yo la sé. Porque lo que vamos a hacer va a ser pintarla. La vamos a pintar. De hecho, este juego me lo ha enseñado Braulio. ¿A que me lo has enseñado tú? ¿Yo? Sí. Tú di que sí. ¿A que sí? Sí, sí. Sí. Me lo ha enseñado Braulio. Entonces, vamos a pintar la carta con esto que tengo aquí. A ver. Aquí. Mira, quiero que lo enseñes. Es un pañuelo. Desinfectado. Antes de todo, no, no. Lo vamos a desinfectar con un gel patrocinado por Fernando Simón. Es homologado. Mira, lo vamos a desinfectar un poquito. Pam. A inseguridad, Toni. Sí. Entonces, mira, enséñalo por delante y por detrás. Que hay gente que nos enseña por delante y por detrás. Cada... A gustos. ¿Qué os gusta? Por delante y por detrás. Yo. Depende del día. Depende del día. Bueno, tú lo has enseñado de las dos maneras, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a pintar tu carta? Mira, tengo aquí una cosa. ¿Vale? Entonces, mira, que se vea que no hay nada. Nada. Mira, pon la mano. No hay nada. No hay nada. Entonces, mira, déjalo aquí dentro. Y os voy a pedir que cojáis vuestro pincel imaginario que os lo he dado. Cogedlo todo. Coged vuestro pincel imaginario y dibujéis la carta de Paul. Dibujadla, dibujadla aquí. Paul. 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 Dibujadla. Ya está. La dibujáis muy bien. La tenéis dibujada. No la puedo dibujar porque no la he visto. Ah, bueno. Era el 7 de... Diamante. Sí. Dibujadla. Mira, la cojo, la cojo, la cojo, la pongo. Y si todo ha ido bien, quiero que cojas tú. Ya veréis. ¿Qué ha pasado? Está igual. Está igual. Ah, claro. Espera. No, déjalo. Porque hemos pintado, pero no hemos hecho magia. Yo soy mago. 7 de diamante. Claro. Hacemos magia. Pintamos otra vez. Pintamos. Y ahora lo pintáis con magia. Magia. Pintamos magia. Ahí. Es lo importante. La magia. Mira. Esto es lo que hacen los magos, ¿no? Sí. Pero yo no veo nada. Los magos que vienen hacen cosas así, pues yo también soy mago y hago cosas así. Lo más importante para la magia, las palabras magia, ¿cuáles son? Magia, potagia. Mac y gor, qué guapo eres. Todos juntos. Mac y gor, qué guapo eres. Qué guapo eres. Qué guapo eres. Mira, si lo hemos hecho tan bien, quiero que enseñes que no hay nada más aquí. Aquí hay una carta pintada que es el 7. Es el 7. Fuerte aplauso para todos. Guapo. Ganas de poder ir. Ganas de reír. Ganas de poder a la puerta. Al mago Igor le encanta esa canción. Ganas. Súbela. Ganas. Ganas de sentir besarte. Ganas de reír. Ganas de abrazar. Ganas de decir te quiero. Ganas de compartir. La vida los unos con los otros. Dalia Key. Ha hecho un tema en el confinamiento que es todo un éxito. Súbela. Busca, busca en este momento en YouTube. Este vídeo que tiene cientos de miles de visitas. Dalia Key. Ganas. Ganas de querer. Ganas de sentir besarte. Ganas. 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 Ganas de poder ir. A cualquier pared. Ganas de poder ir. Ganas de poder ir. Ganas de poder ir. Ganas de poder ir. Eh... Magda, Havana, Barcelona. Sí, 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 dime mi amor. Dime que estoy aquí encantada en todo el reviro y tú no sé qué más puedo decir, mi amor. ¿Dispuesta a qué? ¿Dispuesta a llamar a un chico que seguro que me va a poner magia aquí en esta mesa, que me va a levantar la mesa de golpe? Mago Igor, vente conmigo, mi amor, que te voy a coger candela aquí. Lo que faltaba. A ver, tenéis que guardar la distancia, si no hay que ponerse mascarilla. Tú ponte aquí a mi lado, manteniendo la distancia, mi amor. Aquí, me pongo aquí. Primero te hago así, mira. Para que tengan las cosas. Guarda la distancia, por favor. Baila, baila. Una bolidita, una bolidita, una bolidita, una bolidita, una bolidita. Sí, porque eres mago y hay que tenerlo en cuenta que me puedo hacer un truco aquí en el mojito. Y las manos, y las manos, las manos de los magos. Las manos aquí. Las manos, tú tranquilitas. Lo que haces. Sí, mi amor, mira, ahora te vas a concentrar y te vas a meter ahora en Cuba, mi amor. Ahora estás en Cuba, en Cuba, en Cuba. Vamos para allá. Entonces, vamos a empezar a hacer el mojito express, porque Tony, como tú sabes, me dice que el tiempo es oro, siempre está igual. Ritmo. Nunca me dice el tiempo es plata, me dice el tiempo es oro. Entonces, vamos para allá, mi amor. Entonces, vamos a poner el vasito en su sitio, mi amor, mira. Señores, cogen el vasito, levántate de la sopa. Oye, toda la música que me pone Gonzalo me gusta. Gonzalo, mira, vamos allá. Ponemos el vasito, mi amor, y le ponemos en el fondo dos cucharaditas de azúcar o tres. Coge tu cucharita. Si eres goloso, tres. Si eres golosito y no tienes problema con el azúcar, tú pones lo que tú quieras, mi amor. Yo soy goloso, yo soy goloso. Sí, entonces yo te voy a gustar a ti, cuando nos casemos ni te digo. Bueno, va muy rápido. Sí. Como que no, mi amor, si eres precioso. A ver, papito. Entonces, después de poner el azúcar, ¿qué viene? Vamos a coger la menta o la hierbabuena que tienes aquí a tu ladito. ¿Todas? Todas, todas, papi, todas. Porque el tallo es lo más importante. Siempre lo digo, que ya les diré, señores, cómo tienen que comer la menta en el balcón de tu casa. Ya te diré cómo tienes que hacer. Tienes que ponerte así, mira. Y morderla. Tienes que morderla porque es importante para tener buen aliento y empezar a recuperarte. Y llevarte bien con los vecinos. Amor, yo... No me das. Vivo. Cuidado, no te me caigas, papi. No, 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 estoy bien, estoy bien, estoy bien. Venga, entonces, coge el tallito, mi amor, lo pones aquí así. Aprovecha. ¿Tijeras? Sí, tijeras. Pero esto se tira, ¿no? Y corta los tallos. Sí, mi amor, corta los tallos y metela adentro. Ah, para adentro esto, ¿eh? Sí, todos los tallitos. Todos los tallitos delgados y gordos. ¿Tú cómo la tienes, papi, gordo o flaca? A ver. Yo, el gajito. No, 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 te digo la mente que tienes que sembrar en tu casa. ¿Cómo la tienes, mi amor? Yo siempre el gordo y largo. El gordo y largo, importante eso para mí, me parece que me pongo nerviosa. Mira, habría que verlo, ¿no? Vamos allá, papi. Muy bien, lo echaste todo, pero bueno, que sepas que el ojito es para decoración. Entonces, ¿qué viene después? El agua gaseada o sifón, que es muy importante para hacer un ojito, un corte en el que en tu casa puedas quedar bien. Vale, esto es Masterchef, ¿no? Ábrelo, papi. Tú calles y come tú esta. Vale, vale. Cuenta, un, dos, tres. Un, dos, tres, está ahí. Ya está, ya está, ya está. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, papi, Macera? Espera, espera, calvo acá. Yo no tengo así. Sí, tú lo tienes, venga. La distancia, la distancia, la distancia. Vamos. Chafa la chafada, chafa, venga. Chafa, mi amor, y te voy a exprimir, mi amor, pero el caño me das duro. Mira, papi, joroba la muñeca, sí, que tú eres mago. Joroba la chica, joroba. Aquí tienes que tener experiencia, ¿no? No, nada, sí, no, la vecina mata. Vétele duro, vétele duro. Vétele duro, vétele duro. Suerte. Vuelve, sacude ya. Venga, venga, preparándose. ¿Y qué viene ahora? El limoncito. Este es el limón, cuéntanos tres. Vamos, con ritmo. Venga, que estamos en televisión. Un, dos, tres. Un, dos, tres, el limón es importante. Ahora rompe. Venga, el hielito. ¿Y el rojo? No, en televisión no. Es muy beneficioso para las personas, señores, que están saliendo del COVID. Claro. Les viene muy bien, que en el noticiero me lo van a decir, ¿eh? Te lo digo yo. En el noticiero no te lo van a decir. No te lo van a decir, te digo yo. Pim pam, pim pam. Pim pam. ¿Con qué no terminamos? ¿Otra vez? Sí, mi amor, porque después hablábamos tú y yo atrás de cenarlo. Atrás hacemos cosas. Sí, entonces revuelve. Sí. Aprovecha y revuelve. Revuelve los dos, porque los cortes son los que rompen. ¡Ve, ve, ve! ¡Qué placer de ser amigo! Ahí viene el pan diciendo. Venga, ¿qué falta? La angostura, papi, angostura. Es donde está. De Santo Tomás, mi amor. Yo lo tengo. Vivo, atiéndeme, yo te la pongo. A ver, tres gotitas. Ajá. Vete a la venta. ¿Esto qué es? Esto es buenísimo, papi. De semillas seca, mi amor. ¡Manchacado! ¡Venga allá! ¡Le ponemos la pajita! Porque esta es televisión. A mí amarilla. Amarilla. Sí, papi, yo me cojo otra. Y brindamos por la vida. Ponle de decoración lo que cogiste. Venga. Tu decoración. Toma, va. Esta negrita quedó chupado. Aquí. ¡Vamos, hermano! Felicidades de la vida. ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! ¡Tropicana! ¡Nos vamos con Tropicana! ¡Vamos, arriba! ¡Nos vamos con Tropicana! Un, dos, tres, ¡música! ¡Vamos! 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 Un momentito, un momentito, el 9 de María es la guía espiritual. número uno de este país, aquí están sus sabios consejos Rosalén tiene que ver con lo que nos va a contar el señor Joan Estrada que está sentado y preparado, pero antes vamos a recordarla en su último paso por este programa A veces pienso, porque los árboles te dan vida yo me siento muchas veces en su base y dejo que mi espalda se reincline y que me den energía y el trapecio a veces digo, no sé es como el árbol Claro, los primeros trapecios estaban en la naturaleza ¿no? Sí. Exacto o sea que sí que tiene todo el sentido Los árboles son muy importantes ¿verdad? Sí Hay que abrazar más a los árboles hay que ser un poco abraza árboles a mí me hace como de verdad, lo de tocar tierra literalmente me hace conectarme con algo que me calma, que me hace sentir bien me quita todas las ansiedades los estreses y esas cosas ¿Así es como te inspira? Sí, o sea la naturaleza para mí es demasiado importante y es verdad que me calma no sé muy bien cuál es el motivo pero sí yo la necesito cerca como el hilo conductor de este disco y algo que yo aprendí mucho en estos años es que todo parte del amor propio y no es una cosa egoísta es todo lo contrario en ejemplos se ve más fácil cuando yo estoy cansada porque llevo trabajando mucho tiempo y no duermo lo que tengo que dormir o no me estoy dedicando tiempo estoy como que me cuesta sonreír me cuesta ofrecer tiempo y trabajo de calidad entonces por eso hay que dedicarse tiempo y hay que cuidarse y saber decir que no que eso también lo digo en una canción oye mira es que no puedo hacer esto no pasa nada quien bien te quiere lo va a comprender somos aves enjauladas con tantas ganas de volar que olvidamos que en este remanso también se ve la vida pasar cuando se quemen las jaulas y vuelva a levantarse el telón recuerda siempre la lección y este será un mundo mejor ¿te imaginas? Señor Estrada buenas noches hola buenas noches hablamos de premios ¿no? ¿qué le parece? primero de todo decir que en estos momentos en Madrid concretamente en Alcobendas se están entregando los premios feroz que son los premios de la crítica son lo que viene a ser los globos de oro pero de aquí en estos momentos lo sé porque me ha llamado los León que entrega uno de los premios y me ha dicho nene te llamo luego que me voy a entregar un feroz bueno como este programa lo grabamos el día antes entonces el día que lo están emitiendo ya habrá pasado exacto exacto atención Madrid que nos ven por el canal 33 además de estos premios pues los próximos tenemos los más importantes el sábado los premios los Goya exacto los Goya este año se celebran en Málaga en el teatro bueno repite Málaga que el año pasado ya se hicieron que le dieron el Goya de honor a Pepa Flores este año se hacen en el en el Soho en el Teatro Soho el teatro que regenta Antonio Banderas va a presentar la gala él junto con María Casado el Goya de honor va a ser para Ángela Molina bien merecido toda una carrera toda una extensa y dilatada carrera va se saben dos actuaciones dos actuaciones de dos mujeres muy queridas muy cercanas a este programa Aitana y Vanessa Martín ah muy guay estos son los que se sabe seguramente habrá más el mago no sé si va a estar en lo tengo que confirmar exacto qué más le podría decir pues por ejemplo que va a ser una ceremonia ¿cómo se van a realizar? ceremonia atípica totalmente por ejemplo sin público aquí hay mucha controversia porque hay que decir una cosa estamos intentando y diciendo que la cultura es segura los premios Goya que son los más importantes tendrían que hacer el detalle y haberlos hecho con seguridad pero bueno doctores tiene la iglesia los premiados o sea los nominados no van a estar me parece que los nominados según me han dicho van a estar en un hotel todos juntos en diferentes habitaciones claro porque se les va se les va a a coger directamente y en cambio van a estar los artistas que entreguen los Goya no sé qué juego no sé pero bueno lo veremos ya está todo esto exacto lo veremos y decir que bueno Adu 13 nominaciones Las niñas y aquelarre 9 nominaciones y La boda de Rosa 8 y yo me he guardado pues a una a una de las cuatro canciones nominadas y posible ganadora Dino Dino de Rosalén de La boda de Rosa por eso lo hemos recordado al inicio vamos a verlo Tengo la bandeja llena de peticiones de mil favores y absolutamente nadie pregunta por mí Bien vamos a decir adiós a los amigos que nos siguen en Cataluña a través de TVCAT la cadena que día a día consigue más seguidores y seguimos para toda España y América si os parece bien seguimos y seguimos con el cuadro vámonos vamos seguimos café quejano y mucho más vámonos arriba Siendo tanta calma adentro y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla cuando ríes se ilumina todo el techo ya duermo tranquila siento tanta calma adentro ¡Gracias!